Oye Mami, si pensabas que habías escuchado todo, aquí estoy yo, con la combinación perfecta Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Yo la conocí, la conocí bailando, en una discoteca yo la vi rumbeando Como es que ella mueve su cintura, esa gata me llevó a la locura Pasé toda la noche para ti cantando, y en mi corazón tú te fuiste quedando Esos ojos tuyos, nena, tu figura, son un castigo, para mí una tortura Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Yo la conocí, la conocí bailando, en una discoteca yo la vi rumbeando Como es que ella mueve su cintura, esa gata me llevó a la locura Yo me enamoré, me enamoré de ti, llegué a pensar que tú eras pa' mí Pero me engañaste mujer infiel, echa pa' atrás, no te quiero ver Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, todo fue una aventura Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Te lo digo yo, y lo dice la gente, solo me lo voy a decir, dominación perfecta Preparaste tu partida, dejaste una carta de despedida, ya no me importa tu vida, escucha Ya no quiero que vuelvas por mí, mami, a lo que tú quieras Que me ame como soy, y me sea pa' responder, mami, que tengo swing para bailar Y te juro mami, que por ti no voy a llorar Oye mami, esta es tu carta, tu despedida Cuando dueño de swing Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, no quiero verte más Déjame solo mami, déjame en paz Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda decirte que No juegues conmigo ni negra Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera Falsa traicionera, me engañaste en búsqueda, solo me queda llorar la noche entera